Mis amigos de Posta Deportes, mi nombre es Yadira Cantula, fiscal de Hierro, y el día de hoy nos encontramos en la casa de Ricardo, el loco Arreola. Estamos en Invictus, en la sucursal Country. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muy feliz de que me estés visitando y otra vez saludándolos a todos. Espero estén bien. Pues oye, con muchas sorpresas porque se reactiva la actividad del MMA en Monterrey. Y tienes un compromiso tremendo este 18 de junio en la Arena José Sulaimán. Así es, el 18 de junio estaré ahí representando a México. Voy a pelear contra Yisus, el dogo de Perú. Va a estar buenísimo, entonces no se lo vayan a perder. Ahí espero verlos. Va a haber acceso a las personas esta vez. Ahora sí vamos a tener público, entonces pues compren su boleto porque se están acabando. Así es, hay mucha expectativa sobre este evento porque pues estamos en la recta final prácticamente de una pandemia y la gente está desesperada por vivir la emoción del MMA otra vez. Y tú también, yo creo que ya extrañabas a la gente. Claro que sí, sí. El último evento que tuve fue en noviembre y pues la verdad no fue lo mismo. Estuvimos peleando a puerta cerrada y no, no se siente igual. Espero que esta vez ahora sí nos puedan apoyar todos los regios y vamos a poner el nombre de México en alto. Algo muy característico de ti es que toda esa energía que le imprimes al combate también te lo da la gente. O sea, tú traes tu propio motor pero la gente te revoluciona más. ¿Cómo te sientes? Pues de que no está al 100% la capacidad pero ya vas a ver un poquito más de gente. No, pues bien contento la verdad. Pues voy a estar peleando en Monterrey, mi casa. Entonces pues espero ver ahí a bastante raza que le gusta cuando peleo. Ya saben, siempre es garantía de que va a haber sangre mía o del dogo, pero va a haber sangre. Entonces se va a poner chido. No se lo vayan a perder la verdad. Algo interesante de esta empresa organizadora de Naciones MMA es que están decididos a que el talento latinoamericano se proyecte, que tome más fuerza. ¿Cómo te sientes que tú eres uno de los emblemas del MMA a nivel México y a nivel Latinoamérica? Pues la verdad me siento bien contento porque a pesar de ser el peleador más longevo de la liga, yo creo, pues estoy representando México. Esta liga nueva que se llama Naciones, pues de eso se trata, de juntar a todos los peleadores latinoamericanos y ver quién es el mejor y pues obviamente vamos a hacer que México sea el mejor. Oye, el 16 de junio se van a presentar peleadores de Perú, que es contra el que tú vas. Hay peleadores de Brasil, de Colombia. ¿Qué ves en Latinoamérica en cuanto a estilos? ¿Qué has percibido? ¿Qué te gusta de ellos? Híjole, pues cada país tiene su estilo, la verdad, pues ahorita estoy entrenando, estoy haciendo mi campamento con un buen amigo de Argentina que es Emanuel Rivero. Y pues tiene su estilo, la verdad, los argentinos son muy aguerridos, son muy técnicos. Los peruanos obviamente he estado estudiándolos y he estado estudiando a Jesus y la verdad, pues son muy aguerridos. Les gusta pelear de pie, así como a nosotros los mexicanos. Y pues los colombianos, no se diga, también traen lo suyo. Entonces, pues es lo chido de esta liga, que van a estar exponiendo todas sus técnicas y sus estilos. Y pues nosotros vamos a ser los beneficiados que vamos a poder ver y disfrutar de todas estas peleas. ¡Qué maravilla! Que la verdad hay mucho material para complacer a la gente que le gusta el MMA. Oye, y hablando específicamente de la evolución del MMA, sabemos que antes era un deporte como muy estigmatizado, hasta en cierto punto clandestino. Pero ahora, pues oye, por todos lados hay gente que resultó ser fan del MMA. O sea, ¿tú te esperabas que esto llegara a pasar cuando comenzaste? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto empezaste? Híjole, pues la verdad, cuando empecé no era nada como ahorita. O sea, no había tantas ligas, no había ligas como naciones que ahora están conjugando todos los talentos latinoamericanos. No existía eso. Inclusive, si yo quería entrenar artes marciales mixtas, tenía que ir a un gimnasio de box, entrenar box, un gimnasio de Muay Thai, entrenar Muay Thai, un gimnasio de Jiu Jitsu. Lo tenía que hacer todo por separado. Y ahora, pues puedes ir a academias como Invictus y hacer todo junto. La verdad, está muy chido y me gusta bastante que esté evolucionando y que más gente se esté interesando en este deporte porque, pues la verdad, es muy bonito. La verdad, una vez que lo logras conocer y una vez que lo practicas, te enamoras, la verdad. Ahora que mencionas Invictus, algo que me agrada mucho de ti es esa transición a emprendedor. Porque lo practicabas, lo dominaste, pero aparte, paralelamente desarrollaste este concepto, pues que se ha quedado en el gusto de la gente. ¿Qué es la aportación más grande que hace Invictus a su gente? Híjole, yo creo que la aportación más grande que le puede hacer Invictus a la gente, pues es sacar a los muchachos de malas compañías, de malos hábitos y de malas andadas. Vaya, porque a mí me pasó, la verdad, siempre andaba de vago y todo y ya cuando empecé a hacer las artes marciales mixtas ya más en serio, pues ya ahora sí, pues mi vida se enderezó un poquito. Eso yo creo que es lo que podemos aportar nosotros como academia, que los muchachos tengan un lugar donde desarrollar su talento, inclusive desarrollar una carrera. Y si yo pude, ustedes pueden. Excelente. Oye, Ricardo, cuéntanos, las sucursales se reactivan ahora ya que hay un poco más de movimiento después de todo el caos, de todo el tema de la pandemia. ¿Cómo regresa la gente a las academias? Pues han venido con miedo, la verdad, pues esto del COVID nos pegó bien duro, no es nada de juego. Aquí tomamos nuestras precauciones, tratamos de entrenar todo el tiempo con las debidas precauciones y, pues, tratando de evitar el contagio lo más posible. La verdad, es algo difícil, pero sí se puede. Entonces, los que han venido vienen bien contentos, estaban extrañando bastante venir a entrenar, estaban extrañando bastante sudar aquí y, pues, es fomentar el deporte, es fomentar la salud, entrenar. Entonces, pues, vénganse, vamos a entrenar. No, pues, excelente. Entonces, pues, la verdad es que la idea es que sepan que existe esta opción para los jóvenes, para los adultos que deseen forjarse en el mundo del MMA y también, pues, ya una vez que están entrenando y que tomen esto, pues, ya de una manera más profesional, sepan que existen plataformas como Naciones que los pueden catapultar a eventos, pues, de talla internacional y eso, invitarlos a que asistan al evento. ¿Dónde pueden conseguir los boletos? Sí, así es. Este 18 de junio, Arena José Suleiman, recuérdenlo bien, los pueden conseguir por Ticketmaster e, inclusive, si me siguen en Instagram, pueden tirar un DM ahí y les digo dónde los pueden conseguir porque se están acabando. Justamente hoy me hablaron y me dijeron que se acabaron los de primera fila. Entonces, apúrense, raza, porque están volando. ¿Tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como rick-invictus y en TikTok también, pero no bailo, nada más. Entonces, ahí tengo uno en Twitter, pero no lo uso. Entonces, ahí me pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar como Invictus Fight System y, pues, sí, no hago bailes de TikTok. Pues bien, pues, muchísimas gracias por recibirnos en esta tu casa y, pues, recuerden, hay un gran evento en Monterrey, 18 de junio, Arena José Suleiman, así que vamos todos a apoyar a Ricardo Loco Arreola en esta gran justa internacional de Naciones MMA. Gracias y nos vemos pronto. Sigan las plataformas de Posta Deportes en todas las redes sociales. Yo soy Yadira Cantula, fiscal de Hierro, MTY, y nos vemos en la próxima. Esto es Posta Deportes desde Invictus.